El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Vida Cooperativa. La evolución de la tecnología está dando como resultado un nuevo concepto que quizás para algunos ya resulte familiar. El blockchain, un sistema de conectividad que también está siendo adoptado por el modelo cooperativo. Ya regresamos para explicarles. Blockchain es conocida por ser la tecnología en la cual se basan las criptomonedas. Realmente es una tecnología de base de datos descentralizada que tiene un protocolo de información muy seguro. Es decir, es una tecnología que no depende de un orquestador único para poder funcionar, como son casi la mayoría de las tecnologías actuales de Internet. Un ejemplo de que es una tecnología descentralizada es cómo funciona Facebook. Facebook es una aplicación que ha logrado conectar a millones de personas en el mundo. Pero realmente Facebook depende de alguien, de una compañía, de la compañía de Mark Zuckerberg. Si no existiera esa compañía, Facebook no podría existir. Si una compañía similar pasa en la tecnología de blockchain, una vez implementada la red, no depende de una de las personas o de las compañías que están ahí, sino que la red sola es capaz de sustentar esa tecnología. Por ejemplo, con blockchain pasas al Internet del valor, de los activos. Yo te podría enviar un email. Realmente no te estoy enviando el email, te estoy enviando una copia del email. Yo quedo con el original del email. ¿Qué pasa si en ese email me comprometiera a entregarte un millón de pesos? Resulta que ese email lo podría copiar mil veces. ¿Tendría mil millones de pesos? Así funciona Internet hoy. Con blockchain, por la característica de cómo está construido, yo realmente no te envío una copia del email o del contrato. Te envío el original, el cual cedo, ese email o contrato. Y yo me quedo con una copia de que alguna vez lo tuve. Y entonces, en ese sentido, esa copia o email del contrato, en donde te de un millón de pesos, es casi que un título o valor que tú podrías inclusive cederle a alguien más. Así funcionan las criptomonedas. En algunos países de África o del sudeste asiático, están utilizando la tecnología de blockchain para generar títulos de propiedad de las tierras de los campesinos. Esa es solo una forma de cómo puede utilizarse la tecnología de blockchain. En otros países asiáticos, están utilizando blockchain para generar la información digital de las personas. Y esto nos permitiría que se pudiera llegar al voto electrónico, poder votar desde Internet. Porque blockchain te permitiría que digitalmente tú pudieras ceder tu voto y que sea único, verificable y no fuera copiable. Toda la información de un título o valor sería casi que incorrompible y accesible a todo el mundo. Entonces, las instituciones financieras, las cooperativas, podrían acceder a esos títulos para saber si le prestan o no a una persona. Pero también podrían las aseguradoras conocer la información de la casa para saber si las aseguran o no. Hace mucho tiempo, el sistema cooperativo dejó de ser pensado para personas adultas con percepciones sobre la economía un tanto anticuadas. Hoy el sistema es atractivo, está a la vanguardia y es muy beneficioso para todas las generaciones. Descanse, nos vemos pronto. ¡Gracias!